Dije que sí y vino a mí Con su mirada hacia abajo Con una amiga tomada de la mano Una carta me entregó Me dijo yo la escribí Pero ya me la dictó El senso ruptro y le prende Porque sudaba y solo me son Con su su gusto y rost mi cara tocó Le doy mi careta, por favor Quiero en mi boca un gusto a tristeza Quédense y me di cuenta que Ahí no podía haber Dije que he de hoy La fe El senso ruptro y le prende Y le pinzal